El mejor jugador del mundo, el mejor jugador del mundo, el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo. Le va con la bufanda en la mano. Ahí está, con la bufanda en la mano, Cristiano Ronaldo. El mejor jugador del mundo, más identificado que nunca con el Real Madrid. El otro día le confesaba a Josep Penerol que hace cuatro años no estaba del todo a gusto, pero que ahora está encantado y que no encuentra ningún club mejor. Ahí está. El siu que no podía faltar de Cristiano Ronaldo. Primero, los jugadores tienen que saltar el, pasar el reancholo que hay de agua, ¿no? Antes de saltar al césped con esa imagen que se ve a través del agua y es el que más se recrea, el que más se gusta. Cristiano Ronaldo saludando y el más aclamado, evidentemente. La gran estrella del equipo, sin duda. Yo creo que ahora, en este momento, sí que hay una comunión perfecta entre la grada y la estrella del equipo. Ha habido en algunos momentos que saltaron chispas. El Bernabéu no es un campo fácil, pero ahora mismo todo parece indicar que Cristiano Ronaldo podría acabar su carrera en el Real Madrid. Y veremos también en los próximos días si hay renovación o no del portugués. Se lo dijo a Pedrerol, ¿no? A Josep Pedrerol, que si el Madrid...